Luego, se congeló, recordando deliberadamente que le enseñaron que hacerse el muerto se suponía que haría que un oso atacante perdiera interés. Pero en lugar de perder el interés, Cynthia sintió un dolor punzante cuando el oso mordió profundamente en su hombro. Luego, sintió que se sacudía violentamente en la boca del oso. El oso se detuvo por un segundo, casi como si estuviera comprobando si todavía estaba viva. Cynthia trató de quedarse perfectamente quieta, tratando de confirmar al oso que ya no vivía para que la dejara en paz. Después de unos momentos, con la esperanza de que ese fuera el final del ataque, lentamente extendió su brazo izquierdo hacia el bolsillo izquierdo de su mochila para obtener su radio. Se sintió alrededor, tratando de abrir el bolsillo, pero la correa estaba abrochada demasiado apretada y no podía quitársela sin quitarse la mochila de la espalda.